Vamos ahora con las informaciones para esta semana, exploramos el desarrollo de varios interesantes proyectos. La actriz Rosa Moonpike es la nueva edición a la secuela de Furia de Titanes. La actriz tomará el rol de Andrómeda, que fue interpretado por Alexa Davalos en la entrega del año pasado. Samuel Worthington regresará como Perseo, Liam Neeson volverá a interpretar a Zeus, el rey de los dioses, mientras que Ralph Fiennes será nuevamente Hades, el dios del inframundo. Gemma Arterton está estipulada a repetir su rol como EW. Otra nueva edición a esta secuela, que llevará el nombre de Wrath of the Titans, será la del actor venezolano Edgar Ramírez como Ares, el dios de la guerra. Esta entrega está prevista para estrenar en 2012 y será filmada directamente en 3D. En otras informaciones tenemos que la esperada y comentada precuela de Alien apunta a llamarse Prometheus. El director Ridley Scott tiene previsto realizar esta producción ambientada en el universo de su entrega de 1979, que inspiró varias secuelas. Contrario a primeras informaciones, la trama se desarrollará muchos años antes del nacimiento de Ripley, el personaje que fuera interpretado por Sigourney Weaver en las originales. El elenco incluye a la actriz sueca Numi Rapaz, Michael Fassbender y la sudafricana Charlize Theron, quien se acaba de sumar al proyecto. La fecha de estreno tentativa es para marzo del 2012. Por otro lado tenemos que Bond 23 sigue creciendo y ahora se ha anunciado al actor español Javier Bardem en un rol como el villano antagonista de James Bond, mientras que Judi Dench confirmó que volverá como M, la jefa del agente 007, interpretado por Daniel Craig. Tal como les dijimos, se espera su estreno para noviembre del 2012. Estaremos pendientes para más anuncios referente a esta entrega, que es una de las más esperadas. Recuerda que para más informaciones diariamente puedes accesar www.boletodecine.com y enterarte de los últimos acontecimientos en el fascinante mundo del cine, al igual que cartelera colizada, avances, reportajes y mucho más. Te invitamos a que nos visites en www.boletodecine.com, donde llevamos el cine cada vez más cerca y recuerda, ¡lo hacemos por ti!